conversa que le pasa a tu corazón que no piensa más en mi no lo entiendo fue mi error pues allá mientras es su talento brillará en el escenario su música y su sola presencia que le estrenerá al máximo Loco de los Soberanos Loco de los Soberanos damas y caballeros quedan ante todos ustedes y únicamente para ustedes Loco de los Soberanos Loco de los Soberanos más gruperos que nunca Soberanos Soberanos Chunda Loco de los Soberanos 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 Niña y hermosa, eres tan linda, eres como una rosa Niña y hermosa, tus lindos gestos al ver que me provocan Niña y hermosa, me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Tus ojos, tu boca, tu pelo, dame un beso Quiero sentirme en el cielo, tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña y hermosa, te quiero ¡Oye! Ulises Yaskar, échale Báilalo, báilalo, báilalo Niña y hermosa, me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Me gusta verte reír, me gusta verte llorar Estar siempre junto a ti, contigo soy muy feliz Tus ojos, tu boca, tu pelo, dame un beso Quiero sentirme en el cielo, tu cuerpo tan lindo, tan bello Niña y hermosa, te quiero Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Dime que por otro amor te mueres Dime que por otro amor te mueres Si quieres verme llorar Si me quieres verme llorar Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que por otro amor Mírame que por otro amor Mírame que por otro amor Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Mírame que por otro amor 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 ¡Suscríbete al canal!